Ay mamá Es que no hay confusión Ese brujo que tú tienes No está de nada Ese brujo que tú tienes No está de nada Porque lo que tú me echaste Te volvió pa' atrás Porque lo que tú me echaste Te volvió pa' atrás Tú quisiste hacerme daño Y una brujería me echaste Tú quisiste hacerme daño Y una brujería me echaste Pero con Dios nadie puede Ya tú ves que te guayaste Pero con Dios nadie puede Ya tú ves que te guayaste Ese brujo que tú tienes, no está de nada Ese brujo que tú tienes, no está de nada Porque lo que tú me echaste, me volvió pa' atrás Porque lo que tú me echaste, me volvió pa' atrás Tintintín y a mí no me cae na' José Minaya, dile a María que no sea tan comparona, hombre Concho, hija de su maña ¿De veras? Yo sentí una vibra mala que rondando iba conmigo Yo sentí una vibra mala que rondando iba conmigo Pero un día me zapatíe y lo saqué de mi camino Pero un día me zapatíe y lo saqué de mi camino Tintintín y a mí no me cae na' 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 Ese brujo que tú tienes, no está de nada Ese brujo que tú tienes, no está de nada Porque lo que tú me echaste, me volvió pa' atrás Porque lo que tú me echaste, me volvió pa' atrás Pediste que me cayera caminando y que me mate Que me tirara del puente y verme loco de remate Pero con lo que yo veo eso se vuelve para atrás Porque a mí lo que me cuentan es que esta actúa de cacarar Tintintintin y a mí no me cae na' Tintintin y a mí no me cae na' Ese brujo que tú tienes no está de nada Porque lo que tú me echaste te volvió para atrás Tintintin y a mí no me cae na' Música Pongo que pesa Ruf ¿Cuánto tiene ahí? ¿Cuánto tiene ahí?